Hoy vamos a preparar galatopita. Es un postre típico griego que se elabora principalmente pues para épocas de fiestas. Y los ingredientes son muy sencillos. Vamos a necesitar 10 hojas de masa filo, unos 80 gramos de mantequilla sin sal, 3 huevos, 200 gramos de azúcar, azúcar glass para decorar, canela, ralladura de limón y 300 mililitros de leche entera. Pues vamos a empezar. El primer paso es fundir la mantequilla. Lo vamos a utilizar para cada una de estas capas de masa filo, embadurnarla de mantequilla que luego enrollaremos y colocaremos en el molde. Este molde le he puesto papel de horno. Como podéis ver, no le he puesto mantequilla porque ya por sí la mantequilla estará dentro de la masa filo. Tenéis que tener muy en cuenta que la masa filo se seca muy rápidamente, por eso la tengo en este papel de horno. Una vez utilicéis una de las capas y la engraséis con mantequilla, automáticamente volvéis a cerrarla. Embadurnamos por una de las caras de la masa filo con la mantequilla y nos disponemos a formar el rollito en forma de rosa para colocarlo en nuestro molde. Como podéis ver, es bastante sencillo. Una vez embadurnado de mantequilla, es unir los bordes, como si hicieseis pinzas. Unidos los dos bordes, enroscamos en forma de caracol. El primero ya está hecho. Colocándolas de forma concéntrica. Bueno, como veis ya no me queda nada. Me queda tan solo terminar de enrollar una de las capas. La verdad que es bastante rápido y no hace falta tampoco mucha maña. Ya tendríamos el molde con nuestras 10 flores de pasta filo embadurnadas de mantequilla. Como veis, yo las he hecho en forma de flor. Vamos a introducirlo en el horno 25 minutos a 180 grados para que la masa empiece a dorarse. Tenéis que estar revisando porque lo que queremos es que se dore, pero que no se queme. Y mientras tenemos la masa filo en el horno, nos disponemos a infusionar la leche con la ralladura en la piel de un limón, canela y la mitad del azúcar. Tan solo la mitad. La otra mitad la reservaremos para la otra parte de la natilla. Porque galatopita quiere decir en griego galato natillas y pita masa. Así que nos disponemos a preparar la parte de la natilla. Y aquí tenemos los ingredientes que tenemos que dejarlos que se infusionen. La canela, la piel del limón, la leche y la mitad del azúcar. Ya ha cocido la leche, dejamos reposar la piel del limón. Y una vez haya pasado unos minutos, lo que hacemos es retirarla y dejar que la leche se temple. Por otro lado, mientras la leche se templa, cogemos los 3 huevos y los echamos en un bol. Y con el resto de azúcar, lo añadimos que se mezcle. Y en cuanto la leche deje de humear o esté algo más templada, la añadiremos. Una vez hemos batido los huevos, incorporamos la leche. De esta manera, lo que vamos a hacer es crear la masa realmente de la natilla. Que cuando esté batida, incorporaremos a nuestra masa filo. Pues ya hemos sacado nuestra masa filo del horno, que como podéis ver, ya está bastante dorada. Tampoco la queremos quemada o más dorada, porque ahora la vamos a volver a introducir en el horno. Junto con la masa del azúcar, los huevos, la leche, el limón y la canela. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es distribuir la masa que acabamos de preparar por todo el molde. De esta forma, lo que vamos a hacer es que cuando cuaje en el horno, se cree como una especie de natilla o de crema. Y ya nos queda tan solo hornear 30 minutos a 180 grados. Y tampoco queremos que se queme, por lo que hay que ir revisando cada 10 minutos, ir regulando la potencia y en tal caso, o cambiarlo de nivel, la bandeja o directamente bajar algo la temperatura. Y está listo para emplatar. Lo espolvorearemos con canela y azúcar glass. Y aquí lo tenéis. Se puede servir templado o frío. Espero que os guste. ¡Gracias!